Pues ya estamos en este espacio que, bueno, normalmente lo que hacemos es darle respuesta a las cartitas que nos mandan y el día de hoy la carta es muy linda. Se las voy a leer, así que esta cartita nos llegó hace 15 días, no la habíamos dado a conocer porque estábamos esperando que tuviéramos una buena respuesta y dice así. Querida Brisi, la primavera ya está en el umbral. Me gustaría cambiar la decoración de mi casa y recibir como se merece a la señora Primavera el 21 de marzo. ¿Me podrías decir cómo puedo ir adornando en mi casa? ¿Qué nos recomendaría doña Mariana? Querida amiga, no te preocupes, yo sé que Mariana tiene la solución, así que vamos a darle la bienvenida en su espacio a doña Mariana. ¡Amiga! Gracias, amiga, buen día. ¿Y en casita todos cómo están? Y ahora que vienes y con flores, que no huelen, mira, ya las iba yo a oler porque están tan perfectas. Porque sí, ¿verdad? Son tan naturales. Oye, porque despistada, pero así me da por oler las flores que trae doña Mariana. No, pero es que aún así, si tú ves, esto es artificial, pero ve el movimiento que tiene, no le pide nada a la natural, es una flor no más, bueno, el olor. Pero ya hay aromas, amiguita. ¡Ay, oye, esa es buenísima para todas las personas que nos están viendo, que van a empezar con sus arreglos florales no naturales. Pues también hay aromas no naturales que le pueden echar a sus arreglos y va a... Es el espacio perfecto para poner esos aromas. Sobre todo, tú nos vas a dar una alternativa, me platicabas a la amiga que nos escribió, sobre flores o sobre velas. Velas. Y las velas también, puede haber hasta un, ¿sabes qué? Un vaporizador. Un vaporizador. De los que tienen aroma. Aroma vital. Y entonces, esos vienen muy lindos, muy artesanales hoy en día y te pueden servir para eso. Pero cuéntanos, amigos. Bueno, ahorita tenemos, espero que en casita les guste todo, el color de la primavera viene los colores vivos, ¿verdad? Puedes usar el color que tú elijas. En este caso buscamos un verde tierno con un naranja. Esta herrería que teníamos ahí. Puede ser con un ángel en medio, puede ser con una mariposa anunciando la primavera o puras velas. En este caso, si no quieres el ángel, le puedes poner una hada o le puedes poner otro tipo de vela aquí. Ajá. Porque estamos con colores frescos, verdes, verdes, amarillos. Aquí yo tengo dos orquídeas, en lo cual recuerde que nuestra base debe de estar ahí, el foamy donde vamos a ir ensartando nuestras flores. Y en este caso yo voy a hacer un tamaño, dándole allá, y voy a cortar. Ya tengo mi base pegada. Recuerde que es una base. Siempre uno tiene que tener foamy en casa. Esa es como la parte primordial para cada vez que vas a usar flores, ¿verdad? Sí, es la base. Si es un arreglo artificial, un oasis para flor artificial, y si es natural, al revés. Ok. Bueno, en nuestras puntas, recuerden que siempre vamos a poner un poco de silicón caliente, puede ser silicón caliente, silicón en frío, lo que ustedes elijan. Y vamos a poner aquí en medio. Ya hice un hacia allá, y con la otra voy a hacerle igual para abarcar todo mi centro de mesa. Igual es el corte. Ok. Recuerden que es un alambre súper duro. Eso veo. Sí, es un alambre muy... Pero aquí tenemos fuerza de oso. Digo que en otras ocasiones, exacto, si no lo puedo usar, pues mira muy bien, porque puedes presentar tu arreglo. Hay un galán que te ayuda. Ay, sí. Ay, primavera, hay un galán que te ayuda. Oye, sabes que voy a hacer mi arreglo, pero me puedes ir a ayudar a cortar el alambre. Y ya tenemos ahí el galán, como dices tú. O sea, principal para empezar, tener un galán. Un galán. Muy bien. Y si no, pues pedimos el favor por ahí, un galán. Conseguiste un galán. A mí me preguntaba que al inicio del programa que quiero un crush, porque esa es una palabra muy de ahora, muy millennial. Y nosotros no teníamos crush, ¿verdad? No, en nuestra edad, bueno, en nuestra temporada. En nuestras épocas, en nuestra edad, en nuestra edad. No. No, 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 no éramos muy este... Éramos de amigas con derecho, ahí sí. No, ahorita es lo que se está usando. Pues es mejor, no, ya no le llaman así, le llaman este... Marinovio. Marinovio le llaman, ¿qué tal? O novio Mari, Marinovio, ¿no es Marinovio? Amigovio. Amigonovio. Amigovio. Ok. O le dicen, este... Ay. Amigos sin compromiso. No, esas eran nuestras épocas, ¿no? No, ahorita es el... Así como, hoy nos vemos mañana, ¿no? Oye, ¿y a ti cómo te gustaría? Ay, ¿cómo me gustaría qué? Tener ese tipo de compromiso. Un galán, sí. Ay, me emociona. ¿Por qué? No sé, depende, ¿no? Como sean las cosas. Cómo se ven las cosas. Pero, ¿cómo te gustaría? A ti, buena pregunta. Para que... Buena pregunta. Para que nos estén escuchando ahí hacer lo que necesitamos. No, porque es como tenerlo, tener muy... Los requisitos. No, pues es... ¿Cómo me gustaría o cómo me gustaría la relación? ¿Cómo te gustaría una relación... Este... Así, formal, informal. Pues es que no lo sé, porque no depende de la relación, depende del galán que se encuentre. Pero pues ya que nos escuche por ahí, ¿no? Ya que nos está escuchando. Ah, no, pues entonces hay que... Pues que se dé a conocer primero. Para que oiga y hable por teléfono. Aceptamos llamadas, ¿eh? Ay, tú, ¿por qué me estás ahí promoviendo? Si no sales, te vamos a rifar. Ay, tan linda tú es, que yo también te quiero, amiga, qué bueno que viene. Qué linda es. Vamos, anda, tú relájate. Anda, anda. Ok, bueno, ya este... Cómo nos emocionamos aquí. Ya nos seguimos nuestro arreglo, ¿verdad? Pero así lo vamos a ir haciendo todo, toda nuestra parte de enfrente. Y nos vamos a regresar del otro lado a hacerlo igual. En este caso, esas mesas que son... Orquídeas. 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 Orquídeas, esas. Esta es magnolia. Magnolia y esas. Y esta es hortensia. Orquídea, magnolia y hortensia. Así es. Las tres amiguitas. Las tres amiguitas. Y tú y yo dos. Bueno. Le puedes poner lilas. Lila. Ah, Lili. Y, bueno, y tenemos nuestro centro de mesa ya de un área. Vamos a hacer lo mismo con este para que nos abarque todo, nuestras velas. Es muy importante tener unas velas porque aromatiza, ve qué rico aroma de piedra. Además, es que la luz siempre es importante tenerla en nuestro lugar. Tú siempre nos platicas de que es importante tener un equilibrio entre colores, tener un equilibrio entre elementos. Entonces, es decir, tener aromas, tener... Y los cuatro elementos, ¿no? Agua, fuego, aire, todos esos elementos. Y tierra. Y tierra. Los debemos de tener en casa. Pues nos ayuda mucho, ¿no? A tener una... Además, un equilibrio interior. Linear nuestros achaques. ¿Tú crees que con velas mis gatos ya no se coman a los ratones? No, sí, los gatos van a seguir comiendo ratones. Ah, eso es terrible. Amiga, te agradezco muchísimo. Me encanta. Yo creo que te tengo que hacer recuento de velas ahí a tu lugar para empoderarme. Y te deseo un gran día mañana. Mañana es el Día Internacional de la Mujer. Ay, sí. Pero yo siempre digo que es el Día de lo Femenino y yo creo que todos tenemos una parte femenina. Hay que celebrarla y disfrutarla el día de mañana. Gracias. Muchísimas gracias y te felicito desde hoy. Te quiero. Ay, muchísimas gracias y yo también. Bye. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video.